Estamos en el taxi de Chichirino. A ver, ¿puedes cantar también con la radio? Claro. A ver. Después de eso voy a rehacer mi vida con ella. Será con ella con quien quiero compartir lo que me queda de mi vida. Y voy a amarla para siempre y entregarle el corazón a ella. 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 Qué lindo, Che. Oh, man. Eso fue bueno.